Muy buenas Bikers, hoy estoy aquí para confesarme contigo. Hace mucho tiempo me dije a mí mismo que no volvería a montarme a un rodillo, pero con motivo del Black Friday me han engañado y me he comprado un rodillo inteligente. Por eso hago este vídeo para enseñarte cuál rodillo me he comprado y por qué he decidido comprarme este rodillo. Posiblemente y seguro haya mejores y también habrá peores, pero te voy a decir por qué me he decidido comprar yo este rodillo. Como ya os he comentado, yo tenía muy mal recuerdo de un rodillo. Yo no era capaz de aguantar más de una hora y si lo hacía era a mi ritmo, sin pensar en historias, moviendo la pierna como que me apeteciera a 50W, a 100W, a lo que fuera, a lo que me apeteciera, sin mirar frecuencia cardíaca ni nada, porque realmente lo pasaba muy mal. A mí me parecía un trabajo muy duro. Pero ahora han cambiado muchísimo los rodillos. Ahora me han dicho que son muchísimo más realistas y que simula muchísimo más a cuando estás en la calle. Entonces, por eso quiero probarlos y ver si realmente es verdad y contaros a vosotros cuál es mi opinión. Este rodillo lo he cogido principalmente para las semanas malas. Es decir, semanas en las que vaya a estar casi todos los días lloviendo, donde haga mucho aire, donde haga mucho frío y principalmente para no estar parado. Yo normalmente, si hace unos días malos, intento ir al gimnasio para así trabajar la fuerza, que también viene muy bien, pero si hay semanas que ya van de 2, 3, 4, 5 días, que va a estar lloviendo y que no se va a poder salir, creo que me puede venir muy bien este rodillo de cara a poder seguir entrenando y no perder mucha forma para las siguientes semanas y para llegar bien a mis objetivos. Por eso es una de las cosas por las que me he comprado este rodillo, para por lo menos intentar no fallar y poder entrenar siempre con la bicicleta. Pero bueno, os estoy hablando mucho del rodillo, pero realmente quiero enseñaros cuál es el rodillo que yo me he comprado. Así que vamos a abrir. Como veis, aquí tenemos el rodillo, está sin abrir, así que vamos a ver qué es lo que tenemos dentro. Voy a intentar no romper mucho la caja, más que nada por si lo tengo que devolver. No sé ni cómo sacarlo. Esto pesa como un muerto, tú. Ahí va. Hostia. Bueno. Bueno. Me he reventado. Pesa un mogollón, ¿eh? Un rodillo TAX Plus S Smart. Entonces, vamos a ver qué es lo que traemos dentro y os cuento un poquito sobre este rodillo. Pues nada más abrir el rodillo, lo primero que tenemos es el cable de alimentación. Tenemos aquí unas instrucciones, aquí lo veis, las instrucciones y un mes gratuito de la aplicación TAX. Aquí tenemos los diferentes cierres y adaptadores que tiene el rodillo. Y aquí te viene con una llave de Allen del número 8 y unos tornillitos que imagino que serán para las patas. Aquí tenemos las patas. Y por aquí tenemos el rodillo, que es un... Hostia, tú que no soy capaz de sacarlo, tío. Ahí va. La cosa se me está complicando. Por aquí, aquí se puede ver, se puede apreciar, que no lleva piñonera. Es algo de lo que tenéis que tener en cuenta. Siempre que os compréis un rodillo, la gran mayoría de las veces, hay que comprarle aparte el casete. Colocamos. Abrimos esto. Bueno, pues ya tenemos montado este rodillo, el rodillo TAX FLUX S-Smart. ¿Qué características tiene este rodillo? Bueno, este rodillo se puede ejercer una fuerza de hasta 1500 vatios. Para mí, potencia más que suficiente. Simula una pendiente de hasta un 10%. Este rodillo tiene conexión ANDPLUS y Bluetooth para que podamos transmitir todos los datos del rodillo o de nuestra bicicleta a cualquier aplicación. Entonces, es una buena opción para poder utilizarlo con las diferentes aplicaciones. Este rodillo es compatible con la aplicación de Zwift. Una de las aplicaciones donde tú puedes simular diferentes rutas, entrenamientos y donde puedes trabajar realidad virtual. Y además, es muy silencioso. El anterior rodillo que tenía yo, que era de resistencia magnética, donde iba apoyada la rueda, eso realmente tenía muchísimo sonido. Y este realmente solo va a tener el sonido del piñón con la cadena. Entonces, va a ser bastante silencioso. Siempre y cuando lo tengas todo bien engrasado y también bien ajustado, no vas a tener ningún problema y los sonidos van a ser muy bajos. ¿Por qué me decidí realmente por este rodillo? Pues principalmente, y no os voy a engañar, fue por el precio. Dio la casualidad de que pasando por Deporvilas encontré una muy buena oferta de este rodillo que estaba en 520€. Pero encontré también un código de descuento que con lo del Black Friday me hacían un 10% de descuento y se me quedó en torno a los 470€. Entonces, vi una muy buena opción, una oportunidad para poder comprarlo y probar si realmente estos rodillos son tan buenos como dice la gente. Entonces, voy a probarlo, voy a poder testearlo y daros a vosotros mi opinión realmente sobre estos rodillos. Otra de las cosas por las que me he comprado el rodillo es porque ahora estoy haciendo directos en Twitch y creo que es una muy buena opción de excusa para poder subirme al rodillo mientras voy charlando con vosotros y poder aportar algo de valor, charlar, contaros cualquier cosa. Y también, si se da el caso, poder hacer algún entrenamiento con vosotros. Creo que es una muy buena opción y creo que puede estar muy bien. Voy a aprovechar para dejarte aquí en la descripción el link a mi canal de Twitch para que vayas y te suscribas así no te pierdas nada. Si alguno de vosotros tenéis un rodillo inteligente como este, dejadme en los comentarios qué es lo mejor y lo peor de estos rodillos y también dejadme algún consejo que deba de saber. Así también ayudaremos a más gente de nuestra comunidad. Espero que te haya gustado el vídeo y si es así ya sabes dale like, suscríbete al canal si no lo hacías hasta ahora y por aquí te voy a dejar otro vídeo de mi canal para que compartas un rato más conmigo. Nos vemos, chao.